Entrando en materia, les cuento que ya se acaba una semana más del mes de diciembre y en un parpadear estaremos recibiendo el 2020. Quien está decidida a agradecer por todo lo que ha sido este año es doña Carmen Salinas. A diferencia de otros famosos que no tienen buena relación con la prensa, Carmen Salinas agradeció que está por cerrar un año en el que sigue siendo apoyada por los medios de espectáculos, por lo que organizó su tradicional posada para compartirla en familia. Desde hace 40 años empecé una relación muy bonita con la prensa y yo tengo 65 años de carrera, 66 ya que al de Bajegún. Poderles agradecer todas las atenciones que me han dispensado, todas las atenciones que han tenido conmigo durante todo el año y decirles que muchísimas gracias, más que nada por su amistad y porque me hagan sentir que no estoy sola en la vida. También hizo un balance de lo que fue este 2019 en su carrera, donde trabajó y fue reconocida en el extranjero. No me puedo quejar porque siempre cuando no hago una cosa hago otra y me fui a Cochabamba, Bolivia a hacer una película. Ahorita me está hablando de vuelta el productor, ha de ser o para el estreno o para hacer algún otro proyecto. No le he contestado porque andaba ocupada con esto, pero ya tranquilita le voy a contestar a ver para qué es lo que me quiere. Pero ya van dos películas que hago allá en Bolivia. Me fui a Las Vegas a revelar la estrella con mi nombre y me dio mucho gusto. No me gusta mucho planear a futuro, hijo, porque luego no sabes qué te tiene reservada la vida. Hay que dejárselo todo a Dios y tener mucha fe en que no te va a faltar nunca la salud y el trabajo. Finalmente confesó Ciara Rituales para recibir con todo este 2020. Yo no tengo que los calzones verdes y amarillos y rojos. Hombre, hijo, la cosa es lavarte y ponerte calzones limpios, pero para qué te pasa a poner calzones de colores. Y creo en los brujos. Yo creo en Dios, creo en la Santísima Virgen y en mi Padre Jesús. Y en nombre de Jesús yo declaro que todos están sanos. ¡Ay, mira qué bonito! ¡Bravo! Fíjate, es lo más consciente que he escuchado de un artista, doña Carmen Salinas, trabajadora. Gracias a Dios, sana, a los 80 años de edad que tiene la señora, llevando una buena relación con los medios de comunicación. Definitivamente es una mujer inteligente. Y esa jalada del calzón amarillo y rojo, mejor sea buena onda, lávate los dientes, ponte desodorante, sonríele a la gente y ponte a trabajar. O sea, estás payasado de que voy a sacar mi maleta y barrer mi calle, que para viajar mucho, ponte a trabajar. A lo mejor así puedes viajar más. O sea, calzón rojo para el amor, mejor sea buena onda. O sea, calzón amarillo para el dinero, lleguen temprano a su trabajo, no sean respetuosos, no sean... O sea, hay que trabajar. Entonces, doña Carmen, tiene usted la boca llena de razón. Así es. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.